Quiero que sepas ahora, todo lo que llevo dentro Para ti puede ser poco, para mi es el universo Y una vez más, la banda de pica Te he confesado mi amor, y tú no lo has entendido Pero canto con el corazón, y que el cielo sea testigo Quiero que el mundo sepa, lo mucho que te he querido Y también quiero que veas, que no te echo en el olvido Y te querré, hasta que caigan las estrellas Y te querré, hasta que el mar apague el sol Y te querré, mientras la tierra sea tierra Y te querré, hasta que deje de ser yo El saludito va, para mi gran amigo, Adrián Andrada También para el amigo, Samuel Ontivero Y toda su familia, con cariño Te he confesado mi amor, y tú no lo has entendido Pero canto con el corazón, y que el cielo sea testigo Quiero que el mundo sepa, lo mucho que te he querido Y también quiero que veas, que no te echo en el olvido Y te querré, hasta que caigan las estrellas Y te querré, hasta que el mar apague el sol Y te querré, mientras la tierra sea tierra Y te querré, hasta que deje de ser yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! Y te querré, hasta que deje de ser yo ¡Ah!